Por tu culpa Mi papá está en la cárcel Maldita sea, ellos arruinaron toda mi vida ¿Dónde podés hacerme? Te los chazarán a cualquier costo Mocades podría decirme qué quiere de mí No quiero que presenten cargos contra... Mi pobre Rami, se lo ruego Almagul Repinamos cargos por violación contra mis muchachos ¿Qué diablos dices? Y nosotros retiraremos Los cargos de homicidio Contra tu hermano Rami Tú decides Insuí